¿Qué tal Transfans? Este estrupe les doy la bienvenida a otro nuevo video review, en esta ocasión les traigo a Tigreton o Tigertron de la serie Beast Wars de Takara, bonitas figuras nos trajo esta serie, lamentablemente carecen de articulación, en alguna ocasión pensé que estaban un poquito más articuladas, en especial este molde, que es el mismo de Cheetor, bonitos detalles, tienen en el mismo molde grabado como pelaje, ahí se puede ver, está padre esto, tiene bonita cara, muy menina, lo malo es que se le notan algunas cosas que no deberían de estar por ahí, y aquí se puede ver que es, pero bueno, para hacer estas figuras viejonas pues se le pasa, se pasa, como les digo pues no tiene articulaciones aquí, si acaso este juego que tiene aquí, pero nada más, las piernas pues las puedo doblar un poquito, pero pues son las mismas piernas del robot, y ya, o sea, en modo bestia no tiene articulación alguna, bueno, vamos a proceder, vamos a proceder con la transformada, es sencillo, vamos a quitar esta pieza de aquí, esta pieza de acá, y pues ahora no voy a hacer tanto corte, puesto que va a ser rápida la transformación, sacamos los brazos por acá, esta cabeza la giramos, la ponemos a las de aquí, voy a girar la cintura, y está casi listo, ah no, la cintura no gira aquí, lo que giran son las piernas, ahí está, ok, ball joints para la época está bastante bueno, aquí lo tenemos, tuve que subir la toma de la cámara y creo que lo voy a tener que subir más, por el hecho de que la cara, si lo vemos de frente, si lo viéramos de frente lo veríamos así, no le veríamos la cara a Tigertron, así que lo veremos desde acá arriba, en ángulo, articulaciones pues giran, como tiene ball joints, pues giran bastante bien, ahí podemos verlo, podemos ver que está bastante fuerte, las piernas pues me decepcioné un poco por aquí, porque no las puede doblar demasiado hacia adelante, solo en este ángulo, los colores pues son mucho más fieles a la serie, que es algo que me gustó de Takara, detalles en pintura metálica por aquí, en los brazos también, articulación a la cintura, la cabeza también puede girar, en bastante buen ángulo, y vamos a mostrarles su máscara mutante, a mí no me gustan nada las caras mutantes, pero bueno, me gustan más con caras de robot, ok, algo simpático con sus accesorios, que son las armas, obviamente, presidente, bueno, lo que es la cola, se dobla de esta manera, y tenemos, su arma, las de acá, la otra arma, se me hace simpático el asunto, porque en esta parte de aquí, que parece, parece que tiene, parece que tiene unas tripas, es de plástico suave, y de hecho está hueco, ¿para qué? para que de esta manera, podamos lanzar agua por aquí, ¿cómo la ven? buen detalle, para los chamaquitos, que gustan de disparar agua, a sus transformers, ¿cómo lo ven? vamos a compararlo, en tamaño, con, nuestra regla oficial, de 12 centímetros de alto, no, en realidad, no sé cuánto mida, que pudiera traerme, la regla por ahí, pero no, no lo haré, comparación con un, Biz War, bueno, Biz Machine, no lo compare, en modo bestia, que bestia soy, y pues, aquí lo tienen, muy padre la figura, la verdad, este, lamentablemente, tiene, poca articulación, me hubiera gustado, que, que tuvieran más pose, estas figuras, no todas son, malas, Wasminator, por ejemplo, este, tiene muy buena posabilidad, y, consígansela, consígansela, búsquenla, está muy padre, este, no puede faltar, en una colección Biz War, el plástico, algo que se me olvidaba mencionar, es, es duro, no es como los, universo, classics de ahora, que son como, de un plástico, un poquito a un lado, de hecho, este es bastante, es un plástico duro, y pues, por lo que creo, tiende mucho, a desgastarse más, en los ball joints, entonces, tarde que temprano, esta figura, pues, mientras más transformaciones tenga, será más, se hará más floja, en sus articulaciones, lamentablemente, ok, voten por la figura, ahí abajo, si les gusta, o no les gusta, y pues, veamos, gracias, este fue Trooper, nos vemos a la próxima, bye, y, y, Gracias por ver el video.